¡Suscríbete al canal! 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 Desde Barcelona hacia Madrid Si estamos a 23 grados de temperatura Y el tren está mirando hacia Valencia ¿A qué hora haremos tú y yo un dúo en Fortnite? Nunca Es broma, algo no tendremos que hacer Es que me he pegado ya ocho casos contra mi novio ¿Alguna vez vas a jugar con Rike? Pero bueno, pero bueno, pero bueno ¿Este? Para nada, para nada Dime que quieres Pues nada, tío, que estaba aquí Es que, verás, un suscriptor me ha hecho una pregunta Y me ha dicho que Que ¿Cuándo vamos a jugar los dos si va a Fortnite? ¿Que para un pregunta sin respuesta lo hago? Para nada Que cuando vamos a jugar, pues yo cuando quieras Pero me tienes que prometer algo, espera A ver, ¿qué? Yo espero, de corazón, que me carences ¿Pero a quién vas a carrear tú, manca? Difícil, lo veo yo Voy a curándome y tú estés literal construyendo y matando a todo el mundo Lo veo, lo veo un poquito difícil, pero bueno Es la condición que te pongo para jugar hasta el fin del mundo Entonces no jugaremos nunca Cuando tú quieras, cuando tú quieras jugamos y nos grabamos algo todo potente para nuestro canal Perfecto, tío, pues muchas gracias Nada, bueno, es que un placer Venga, adiós Venga, chao Hasta luego Yo carreando ¿Pero a quién voy a carrear yo, cojones? Pues nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado un montonazo Por fin un preguntas y respuestas No quiero poner cifras de like para este vídeo Simplemente quiero ver que lo apoyéis un montón Que todos los que no estéis suscritos Lo hagáis y activéis la campanita Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao, gente Chao, chao, chao